Hola a todos, yo soy el león, rugió la fecha en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día Por favor, no usan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Lo que ya ves, ven a mí, desúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente Por favor, no usan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el león, rugió la fecha en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día Por favor, no usan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito No, 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 no ¡Suscríbete al canal!